Aquí está la gente del tutup, estamos aquí otra vez el nuevo video de héroes versus villanos en la base StarKiller Centro de Mando Bueno, la verdad que vamos a reventar, porque es arro bueno Esperando a que cargue, arro Me tocó el DADDADER Un nivel 500 de nuestro equipo, que vamos a hacer, que vamos a hacer, que vamos a hacer, que vamos a hacer, que vamos a ganar No te imaginas que nos ganen, no Maldito espado, de loco Ojo, ahí está mi bisnieto X Ojalá Lo agarró Muerto Vamos No Mantenla ese bochito Una carra toda Ojo el Chewbacca Pégale, 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 pégale Oh, la bestia Ven acá, ratota No No Ojo el nivel 500, primero Eres tan torte como estúpido No No puedes esconderte para siempre Disculpa aceptar No 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 Estaba volando y loco Murió Ahora bailenle Voy a ser 3-0 Esa es una ofensa para mi Ah, es que son dos del otro equipo Rezate Una carrota Ahí está que un abuelito me va ganando Toma el barto Bueno, la verdad Le quiero recomendar un canal de un amigo Se llama Kenti X Se los voy a dejar en la descripción Porque soy rebueno No No Mita la caca Ahí nadie me mata Porque soy rebueno Vas a morir Vas a morir Estos son los frutas Ven a la carrota Exacto Exacto Si no habla mucho es porque no sé qué decir Este video va a acabar rápido O muy tarde No No, a mí su caca Así más rápido Elegí el personaje No, vieron Es más rápido Que esperar Los 7 segundos Creo Esta vez ya hay muchos 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 Es inútil Pelear con Pero Tontito Vale Subnormal Arra Esta ratata Nada más Oye No manche Si no le doy Que sad Yo lo juro Leodita 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 Vale Mira en la rueda Otra vez Una bolita Y la bolita Ostria Es ven 10 Tu 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 No hay escapatoria Tomala Una típica cambiada Que hago Dejenlo Entre dos No Joven de tu tu Loco Loco Ah Buena 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 No 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 La bolita Horrible Bueno Bueno Me va a quedar Segundo A partir De un nivel 556 No 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 Es muy Escurridizo Ah, por fin ¿Qué me falta? Falta uno, falta uno Uno más, uno más, loco Ahí viene, ahí viene, ahí viene, loco No me voy a liar Con todo el poder Ah Que sato No, no Eh, bueno gente Hasta acá el video de hoy Soy re bueno Y si se escucha un sonido de fondo es porque Mi play está caliente Y está sacando todo eso, así que Bye, espero que les haya gustado este video Aquí voy a quedar Segundo lugar En el video